Continuamos en tu mejor mañana y ahora nos corresponde a la entrevista central y la entrevista central de hoy está José Elías, José Elías Ortega Núñez que es experto en organización y métodos y también asesor en el área del emprendimiento y las milpines Buenos días Elías, bienvenido a tu mejor mañana de nuevo Buenos días, buenos días Elías, bienvenido Muchas gracias, gracias a ustedes porque siempre nos permiten traer estas informaciones atinadas, importantes para un sector que precisamente adolece de mucha información y de educación que es como la MIPIME y la pequeña empresa Elías, tú en un momento determinado hablabas sobre emprendedores Correcto Sobre este tipo de personas que en su vida misma Incluso tenía un programa que se llamaba Emprendedores Entonces, antes de entrar en el tema que hoy vinimos a tratar sobre la ley 4520 ¿En qué está la provincia hermana Mirabal en ese crecimiento de aquellos emprendedores que necesitan de la mano, amiga, para poder echarse delante un proyecto? Sí, fíjate, la provincia hermana Mirabal, como tú sabes, adolece del gran problema de la parte industrial Nosotros más bien somos una economía de servicio Esto permite nicho de negocios Porque aquí no se produce Aquí lo que se produce es muy poco Bueno, en el área agropecuaria somos grandes productores Pero cuando hablamos de crear cosas sobre la base de utilizar la materia prima de nuestra provincia Realmente estamos muy alejados de lo que es la realidad económica del mundo La provincia hermana Mirabal en términos de emprendimiento Surgen día a día emprendimiento Pero están dirigidos más en un área inmediata Que hacia áreas más perecederas, por ejemplo Y que pudieran beneficiar más a la provincia Estamos hablando de que aquí lamentablemente La mayoría de los emprendimientos están en el área financiera Muchas veces en el área que tiene que ver En el área informal Me preocupa mucho Que la mayoría de las personas, por ejemplo Tienen un dinero Y lo que montan es una pequeña financiera O sea, no tienen Como el entusiasmo de la creatividad El entusiasmo de crear cosas nuevas Hay mucha proliferación sobre las pequeñas tiendas, boutiques Muchas áreas como que entiendo yo Que tienen que existir Tienen que crearse un medio más creativo Las personas tienen que crear una condición De hacer cosas nuevas Yo lo veo lamentablemente muchas veces Que ponen un negocito Se quita, lo ponen y vuelven Veo muchas cosas repetitivas Entonces emprender ¿Qué es emprender? Emprender es Tú poder crear algo En el área, por ejemplo Del emprendimiento creativo De la innovación Estudiar el mercado Ver las debilidades del mercado Y entonces tú crear un negocio Esa parte no la veo Por el área, por ejemplo Te puedo decir De la publicidad Veo que hay mucho avance La publicidad Veo muchas empresas importantes Que se están instalando Por ejemplo Para las vallas Para la publicidad Comercial Veo por ahí Que hay mucho avance Y eso es importante Porque antes Te tenía que ir a Santiago Para poder hacer Por ejemplo Estos mismos trabajos Que tenemos aquí detrás De nosotros Estas imágenes Y ahora ya tú Tienes aquí diversas empresas Que te hacen ese tipo De Diseño gráfico Instalación de vallas La impresión De esas vallas Con calidad Con mucha calidad Con mucha calidad Es muy bueno Veo por ahí Que vamos avanzando Y pienso también Que se irán desarrollando Nuevos negocios Porque ¿Qué es emprender? Emprender es estudiar ¿Qué nicho tienes tú Comercial? Que no hay en la provincia Ahora Hay muchas formas De tú emprender Esto de la web 2.0 Que son las redes sociales Te dan mucha facilidad Para tú emprender Desde tu hogar Con una computadora Internet Tener Emprender un negocio Cursos Un negocio Y también te dan Muchos cursos Sí, sí O sea Pero te da la oportunidad De tú emprender negocios Tú puedes vender Internet Tener una Tú puedes vender Una tienda virtual Y tú no tienes Ni el contenido Tú ni verlo Tú tienes Eso Lo tienes En almacenes De grandes empresas Por ejemplo De Amazon O Ebay Y Aliexpress Que son empresas Que venden Por internet Y usted ni ver El contenido O sea El material que usted tiene Y vender Y ganar dinero Desde su casa Correcto Bueno, mira En lo que Elías Va contestando esto Por aquí hay Un texto Muy amable Miguel es muy Muy atento No, Miguel es malísimo Miguel no, bueno Pero para que Elías Vaya Muy amable Pero no se está Yo lo que he visto Que no se está educando A las personas Para eso Pero hay muchas formas Pero hay muchas formas De tu comenzar a emprender Vía internet Con la web 2.0 Claro Yo te puedo decir Que por ejemplo Mi esposa Mi esposa compra los zapatos Y la muchacha Es de cerquita de aquí De Salcedo Y ella tiene una tienda montada Una tienda montada Realmente Pero ella lo compra por internet Si por internet Tú pides Pero ella tiene un local físico Ella tiene un local físico No ven Exactamente No ven el material Correcto Y vía el internet Compra En ese Se la mandan Y ni el vendedor Ve el material Correcto Mira El principal problema Del emprendimiento Tiene que ver Con la madurez De la idea De negocio Ahí hay una gran debilidad El problema es Que ya no estamos En los tiempos En lo que tú podías Por ejemplo Decir Voy a instalar Un negocio Y perdí ahí Y fracasé ahí Voy a montar El otro negocio Y fracasé O sea Antes se entendía Que tú Iba a madurar Sobre tropezones Hoy día Eso no es posible Primero Porque realmente Tú caer Y recuperarte de nuevo Ya no es tan fácil En segundo lugar Porque te va frustrando Realmente Tus propias ideas Yo pienso Que el emprendimiento Y siempre lo he dicho Parte De tú poder madurar Una idea de negocio Cuando tú maduras Bien una idea de negocio Nosotros tenemos que aprender A hacer lo mismo Que cuando hacemos Cuando estamos enfermos Pienso Que la mejor medicina Para un enfermo Es reconocer Que está enfermo Porque a partir de ahí Tú cuando reconoces Que está enfermo ¿Qué tú haces? Va al médico Pero mientras tú Sigues diciendo Yo no tengo nada Tú no te preocupas Por ir al médico Ocurre también Con el emprendimiento Y la idea de negocio La idea de negocio Yo pienso Que tiene que ser ponderada Que tiene que ser valorada Que hay que ir al mercado Estudiar el mercado Para ver Si lo que tú le vas a presentar Al mercado Está dentro De lo que el mercado Quiere en ese momento No crear Yo voy a crear una taza Porque a mí me gusta el color O porque otro Lo está haciendo Porque otro Lo está haciendo Y le funciona Entonces ya tenemos Que salir de ahí Hay un término ahí De competitividad Porque si la región Si usted hace un estudio De mercado Como usted dice Y la zona Donde usted Quiere instalar Ese negocio Dice que Por ejemplo Si es una fábrica De carro Para vender carro Si la zona Requiere carro De color rojo Tú no puedes hacer Color blanco Porque no te lo van a comprar Ahora también Tienes que saber El precio Que el público Está dispuesto a pagar Por ese producto Muy importante Eso te lo van a Con la investigación Del mercado Correctamente Tenemos que ir al mercado O sea Hay que ir al mercado A consultar el mercado Para tú hacer negocios Sólidos Negocios realizables Ahí está la debilidad Y saber el público Que tú vas a dirigir El público La zona El nivel económico De la zona Hacia donde tú quieres Real y específicamente Colocar tus productos ¿Qué tipo de producto Hay en el mercado Con lo que tú vas a competir Para tú luego poder crear Un producto Que te lo pueda Aceptar la gente Oye La identidad corporativa La identidad Como tú preparar Un producto Para que sea Agradable a la vista Hay muchos factores Que muchas veces Nosotros Al momento de emprender No tomamos en cuenta Hay factores de esos Que no se toman en cuenta Y el negocio Tiene éxito Pero eso es por Por una casualidad Por una casualidad Por una casualidad Pero hay que tomar Muchos puntos Muchos puntos Usted decía también Y tiene que saber El sistema de comunicación Como ¿Cómo te va a llegar Ese producto A la gente Que usted El público objetivo Importantísimo Mira Ese es un gran problema Ese es un gran problema Porque ya aquí Normalmente Cuando tú vas Al mercado A proponerle A la gente Al comercio A proponerle Lamentablemente Ahí es donde está El gran problema Y es de aquí Este tipo de información Que yo lo felicito A ustedes Como productores De este programa Que le dan este espacio A este tipo de cosas Pero ahí es precisamente La desinformación Que tiene la gente Con relación A todo lo que tienen En sus manos Para poder Hacer Crear Formalizarse Señores Porque a partir De la formalización Usted va a acceder A un mundo Que usted Ni siquiera se lo imagina A veces Yo cuando estoy trabajando Con la gente Con las personas Que me llegan Yo sé que Dios mío ¿Qué tiempo Tengo yo Manejando esto Aquello Y no me había Dado cuenta De eso O sea Que usted Ha perdido 10 años En desarrollar Su empresa Por la falta De conocimiento Y de educación Es así Entonces hoy Vamos a hablar Sobre la ley Sobre garantías Mobiliarias Que es la 4520 ¿De qué trata Esta ley? Mira Sandy La ley 4520 Es una pieza Sumamente interesante ¿Por qué? Y volvemos Hablar Del aspecto De la formalidad Y la informalidad Entre Las personas Que están Mira El país Ya cuenta Con un millón 700 mil Microempresas ¿No? Micros Medianas Y pequeñas Empresas ¿Qué representa esto? Esto es un más o menos ¿Por qué? Porque día a día Surgen empresas Y salen empresas O sea Que nunca habrá Una estadística Fija En donde Tú puedes decir Hay un millón 700 mil Pequeñas empresas Ahora bien De estas De este millón 700 mil Pequeñas empresas Hay 700 mil Que están en la informalidad Un millón Alrededor de un millón Están dentro De la formalidad ¿Y qué significa esto? Que siendo este Un sector Que le aporta Prácticamente El 99% El 99% De la plataforma Empresarial O sea Las pequeñas Empresas Representan El 99% De la plataforma Empresarial Del país ¿Qué por ciento Estamos hablando Entonces Del Producto Interno Bruto? Estamos hablando De un 38% Del PIB Imagínense Un 38% Es un aporte Significativo A la economía Nacional Eso significa Que El gobierno O los gobiernos Y ahí tenemos Que trasladarnos Hasta aquella Iniciativa De Hipólito Cuando creó La La banca Mi Pymes Y fue el que Primero comenzó Con eso Luego tuvo Un letardo En los gobiernos Del presidente Leónel Y lo reforzó Danilo al final Creando por ejemplo Banca Solidaria Ahora no Pasó luego Después pasó A Banca Solidaria Pero primero salió Como la Mi Pymes Que incluso tuvo Algunos tropiezos Porque la utilizaron Para algunas cosas Que no llegó Realmente a donde Tenía que llegar Hoy día Hoy día es La banca solidaria Entonces Fíjate que pasa Dentro de ese contexto De esos 700 mil Pequeñas empresas Que están dentro De la informalidad Hay Una brecha De desigualdad Entre aquellos Que están formales Ejemplo Entonces Bien saben Aquí la mayoría De las De las Asociaciones Ya han creado Condiciones Estatutos Muy claros Ya las Las asociaciones No eran como antes Que se reunía Un grupo de gente Y hacía una cosa Y comenzaban No Ya Hay una Hay un Un orden Dentro de De las asociaciones Que le permite Al que está Formal Formalizado Ir y obtener Productos De materia Prima O productos O productos O mercaderías Dentro De ese De ese Reglón Ya organizado Que significa esto Que yo te voy a comprar A ti A cinco Dentro de la asociación Y voy a acceder A mercados Formales Que me van a A mí permitir De comprarte A bajo costo O a un costo Estándar Esto no Ocurre así Con las pequeñas Empresas Que están Dentro de la Informalidad ¿Por qué? Porque cuando tú Por ejemplo Vas Yo voy donde Dani Que tiene una Empresa Onde Sandy Que tiene una Empresa Formal Primero que Sandy Me dice a mí Yo necesito Que tú me Traiga Un comprobante Fiscal Para Manejarte Si tú no lo tienes Pues automáticamente Ya no te puedo Vender Porque tú Tienes que tener Para que me Descuenten esto Porque esto Tiene un proceso Y yo te puedo Vender por ahí Y así Sucesivamente La banca También te exige Formalidad Te exige Todo el sector Financiero Te exige Formalidad ¿Qué ocurre Ahora? ¿Y qué? ¿Y por qué Esta ley 4520? Es importante Porque la mayoría De los que están Informales No tienen Un local No tienen Una infraestructura Física Con la cual Poder ir a la banca Y decirle Mira yo quiero Que tú me otorgue Un préstamo Para financiarme O refinanciarme De tantos millones Sobre la base Del mobiliario Que yo tengo Que es un edificio Que es una casa Que es un terreno No lo tienen En su mayoría Entonces esto Esta ley Viene a que Esta ley Viene a que El préstamo El préstamo Usted puede tomar Un préstamo Sobre la base De los mobiliarios Que usted tiene Ejemplo En un taller De herrería Ahí hay Máquina de soldar Ahí hay pulidora Ahí hay Una serie De herramientas Que este individuo Puede tomar Y ir A ese sector Y decirle Mire yo quiero Que me otorguen Un préstamo A través De estos mobiliarios Yo tengo Dentro Sin que el local Sea de él Sin que el local Sea de él Con lo que tiene Herramientas de trabajo Las herramientas De trabajo En base a eso Se puede tomar Un préstamo Se puede tomar Un préstamo A partir de ahora La ley fue el martes Ya colocada Y ahora se están Creando ya Las normativas Esto no podría Tener Algún celo Del dueño Del local Entendiendo Que está Comprometiendo Ese local Con préstamos Y ese tipo De cosas No Porque en ningún Momento Dentro del acuerdo Va a agravar El local No va a agravar El local Va a agravar Los mobiliarios Solamente Los mobiliarios Y como sabe Se hace Todo esto Lleva una serie De documentos Que quedan Totalmente Establecidos Dentro de la normativa Hay un ¿Cómo te digo? Hay un 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 lugar Virtual Que se va a encargar De manejar esto Cuando tú colocas Cuando tú colocas Cuando tú colocas El pedido Y cuando tú lo colocas Ya a nivel de A nivel de lo que es El préstamo Eso va a quedar Colocado en una plataforma Que se está creando Esta ley todavía Se están creando Las normativas O sea Se ha promulgado Pero las normativas Ahora se van a crear Para ajustarla Al sector mobiliario Al sector financiero Ahora Otro elemento importante Y mira Hasta donde se extiende la ley Que tú vas a poder Tomar un préstamo Sobre la factura Por pagar Sobre la factura Por pagar Por pagar O sea ¿Qué significa esto? Que si tú por ejemplo Tienes un millón De pesos En factura A crédito Puede ser para Las mismas herramientas De trabajo Correcto Tú tienes un millón Y tú puedes tomar Un préstamo Sobre la base De ese Un préstamo Sobre la base De esa deuda Que tú tienes Ese fiajo Para que lo entiendas Correctamente Y la mayoría De las empresas Viven así Viven con un 50% A crédito Y un 50% A venta Incluso las empresas Grandes Se manejan así O sea Que deben tener Un crédito disponible De 30 días Que es lo Lo que siempre Se acuerda Y normalmente Se toman 45 45 Sí Y sobre todo Las empresas grandes Pagan más tarde Que las pequeñas Empresas Correcto Mira lo más importante De todo esto Es que hay la intención De fortalecer De fortalecer Este sector Lo más importante Es que la gente Acceda a la información Que la gente Estudie Que la gente Se prepare Sobre el área Empresarial ¿Por qué? Porque Usted informándose Mire todos los días Ahí hay una ley Que me hablaba Sandy ahorita Que la voy a estudiar Que es la 4720 También Que vienen A fortalecer Todas estas cosas Para los pequeños Medianos Para los micro Medianos Y pequeños empresarios Están dadas Una serie De facilidades Que debido A la falta De información Y a la falta De educación La mayoría No accede ¿Quiénes se benefician De estas leyes? Y de esto Las personas Que investigan Yo estoy seguro Que ahora mismo Hay muchas personas Que se inquietan Inmediatamente Comienzan A preguntar Sobre esta ley Inquiéptese usted también Pero también Ahí viene una pregunta Se inquieta Quiere preguntar ¿Dónde lo hace? ¿A quién lo hace? Correcto Hay una debilidad Hay una debilidad Y es que debería existir Una plataforma Informativa Informativa Que se diga Bueno miren Ya ustedes pueden tener Estas facilidades Que la damos Por esta forma Esto aquello Ahora Hay una persona Ahora que no está viendo Ejemplo el programa Me dice Ah pero yo necesito Y como esa persona Sabe que esa ley Me va a beneficiar Exacto Pero también ¿A quién va a acudir? La pregunta es ¿A quién va a acudir? ¿Entiende? El viceministerio De Industria y Comercio El viceministerio De la PINES En Industria y Comercio Es la entidad Que debe de dar Este tipo de información Pero no se da Pero no se da No se da Aquí lo estamos sabiendo Porque usted vino a decir Correcto Y qué pasa Que lamentablemente Yo lo leí en la noticia Pero no tenía El conocimiento Para saber Qué beneficios Daba esta ley Ahora ¿Cuál es uno de los beneficios Que da esta ley? No, esta ley Da beneficio Da beneficio al país En TEPO Que tú vas a poder incorporar Al sector financiero 700 mil Pon tú que de todas estas Empresas que están En la informalidad Tú vas a poder incorporar Al préstamo Al crédito Forma Tú vas a poder incorporar Vamos a poner un ejemplo 200 mil O 300 mil Que se incorporen Eso va a aumentar Las entradas Hacia el fisco O sea Que lo que te quiero decir Aquí en la República Dominicana La gran problemática De este país Es que lamentablemente Se crean las cosas Pero Solamente un grupito Es el que se beneficia Y no es porque es real Y efectivamente No vamos a meternos aquí En asuntos de clase social Y mucho menos Se trata de nosotros mismos Yo digo siempre Que el que quiere ser empresario Tiene que aprender a ser empresario Porque si usted piensa Vivir de algo Aquí están ustedes Que tienen una diversidad De conocimiento Pero me imagino Que si ustedes quieren estar Aquí en la televisión Cada día se preparan Cada día se nutren Cada día reciben Informaciones importantes Desde muy temprano De la mañana Pienso que nosotros Lo que pertenecemos Al área de los pequeños empresarios Debemos real y efectivamente Enfocarnos en la información Buscar que eso Es lo que sale diariamente Y que nos beneficia a nosotros Para ponerlo en ejecución De desarrollar nuestras empresas Bueno Y Elías Todavía me queda La última Pregunta de hacerlo Antes de finalizar La entrevista Ok Tenemos la información Sabemos que nos beneficia Vuelve la pregunta ¿A dónde se dirigen Estos pequeños Medianos Y micro empresarios A ver De qué forma Pueden ser beneficiados Con un préstamo? Es una buena pregunta No hay una plataforma Que realmente Estén allí detallados Lo que hay son Los diferentes ministerios Presentan cosas Por ejemplo Le voy a poner un caso Estas informaciones Yo las he obtenido A través de los medios De comunicación Los periódicos Inmediatamente La estudio Porque veo que son Importantes para el sector Pero no hay un lugar Una plataforma Por supuesto En 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 las páginas del gobierno Aparecen estas leyes Pero Específicamente El usted ir Para que le den Información Tácita De algo Ahí no No existe Entonces Ahí es donde está la debilidad Que tenemos Como Como país Que queremos desarrollar Un sector Se crean nuevas condiciones Pero no se Mira pienso Otro día hubo una iniciativa Ya para finalizarle Una iniciativa En donde aquí Llegaron a la provincia Todas las instituciones Que tienen que ver Con El fortalecimiento De la PYME Mira yo me asombré Al ver Que las charlas Que se dieron Estaban vacías ¿Por qué? Porque nosotros Tenemos Que comenzar A crear Una conducta Tenemos que educarnos En relación A la importancia Que tiene El aprender Aquí lamentablemente Y esto lo digo Quizá como una crítica Para que Mis amigos Para que quienes Inician Quienes Se quieren iniciar En el mundo empresarial Comiencen a aprender Comiencen señores Cuando le van a ofrecer Una charla Gratuita En un lugar Para hablarle a usted De algo Hay que ir Hay que acudir Hay que aprender Entrar al internet Hay que investigar Esa misma Esa misma Debilidad Que tenemos De la comunicación Esa misma debilidad Tenemos que fortalecerla A nosotros A través De nuestro interés Personal Para iniciar Cualquier Empresa Es fundamental Es fundamental El interés Es fundamental El estudiar E interesarse Realmente En el tema Que usted quiere Desarrollar Si no lo hace Con la intensidad En que tiene que hacerlo Realmente usted Está condenado A vivir Para sobrevivir Pero no vivir Para vivir mejor Elías Ya una exhortación Final Para terminar La entrevista A todas Esas personas Que nos están Viendo Y que usted Le dé Una Una exhortación Final Bueno yo quiero Llamar A las autoridades Específicamente Para que En vez de un llamado Quizá A un En vez de una exhortación Voy a hacer un llamado Voy a aprovechar Realmente Esta Esta oportunidad No es justo Que en República Dominicana Ya a esta altura De juego Realmente Nosotros Tengamos que ir A San Francisco Haya que ir A Santiago Haya que ir A tantos lugares Para usted Formalizar Su empresa Es verdad Que tenemos Realmente Que Tenemos las plataformas Que nos permiten Pero ¿Cuánto Estamos en capacidad De manejar Esas plataformas Tecnológicas Por las cuales Se ofrecen Estos servicios Pienso Que la provincia Hermana Mirabal Necesita Realmente Una oficina En donde Se hable De la ventana Única En donde Realmente Se hable De Que una empresa Que por debajo De 400 mil pesos No tiene que pagar No está tabulada Dentro de los impuestos En fin Pienso Que aquí En la provincia Hermana Mirabal Que es una provincia Que Necesita Que se desarrolle El área industrial Para aprovechar La materia prima Para crear riquezas Realmente dentro De la provincia Ya ha crecido Lo suficiente Como para que Nosotros tengamos Una oficina De información Y de De acceder A todo lo que Tiene que ver Con la identidad Corporativa Lo que tiene que ver Con la ventana única Lo que tiene que ver Con impuestos únicos Todo eso Debe existir En la provincia Hermana Mirabal Y yo Le hago un llamado A quienes Tienen que ver Con esto Para que tomen A la provincia Hermana Mirabal En cuenta Para estos fines Los microempresarios Y todo lo que Tienen que ver Con Ya finalmente La exhortación Informémonos Vamos a informarnos Vamos a Dejar De chatear Un poquito Vamos a dejar De 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 estar jugando Con un celular Y de ese tiempo Que usted puede tomar Ahí sentado Esperando que le llegue Un cliente Úselo para informarse Para Hacerle pregunta A través de internet ¿Qué es esto? ¿Qué quiero yo? ¿Hacia dónde voy? Y otra cosa Finalmente Cuando se dan eventos De este tipo Si usted está involucrado En esta área Asista con entusiasmo Para aprender Porque del conocimiento En el conocimiento Está el éxito Garantizado De sus proyectos De por vida Bueno Tenemos una Tiene una intervención Telefónica Vamos a tomar Esta llamada Buenos días Buenos días Buen día ¿Cómo están ustedes? Bien Les habla Manuel Almanzar Mercedes Involucrado Por muchos años En el sector De las MIPINES En términos De El brazo financiero Del Estado Que le da apoyo A los microempresarios Que tienen proyectos E ideas Para desarrollar Ante la pregunta Que no sentí Una respuesta De a dónde puede acudir El microempresario Para buscar asistencia Tengo para decirles Lo siguiente Primero Para el apoyo financiero Esos proyectos Esta banca solidaria Correcto Que se ha creado Con esa intención Con tasas de interés Que van desde un 8 Hasta un 12% De interés anual Eso es lo siguiente 0.63 Y un 1% mensual Respectivamente Eso es en la parte Financiera Pero ahí reside Educación Para el manejo Administrativo De su empresa Si no tienen Las herramientas Para eso Herramientas De administración Y herramientas Para la educación Del ahorro Porque muchos De estos Microempresarios Bueno No microempresarios Sino las microempresas Tienen mucha Vulnerabilidad Por muchísimos Factores Que influyen En términos De amenazas Externas A la empresa Y se les puede Educar Ahí para eso También existe En el Ministerio De Industria Comercio Y MIPIMES Un capítulo Que lo mencionó El señor Hace un momento Que es el Viceministerio Para las MIPIMES En donde reciben La formación necesaria Para consolidar Sus empresas El Estado Tiene habilitada Una ventana Única Para aquellos Microempresarios Que tengan el interés Accesen a través De esa ventana Para constituirse Y tener la La categoría Jurídica Para poder ser Servidores del Estado Ser suplidores del Estado Con oportunidades De crecimiento En términos De información Como él bien Lo ha dicho El microempresario Se fortalece En la medida En que recibe Formación E información Para consolidar Su actividad Y las informaciones Necesarias Para lograr Conseguir mercados Las consigue a través Del Ministerio De Industria Y Comercio A través de la Cámara de Comercio Y a través De instituciones De carácter privado Que se han diseñado Para servir A los microempresarios La mayor cantidad De producción A través de las empresas En términos generales En el país Surge a través De los microempresarios Porque son La mayor cantidad Son muchos Son una cantidad Enorme Al no estar Registrado Como tales Por la informalidad Pues quizá La población No lo conoce Pero Los microempresarios Son una gran cantidad Que hacen un gran aporte Al producto interno Bruto Producen muchos empleos Empleos directos Cabezas de familia De personas Que tienen una actividad Como empleado Público O privado Y tienen una microempresa Hay una variedad Enorme De microempresarios Quería darles Informaciones Para ilustrar A los teleaudientes De que Cómo pueden Acesar Cómo pueden Organizar Sus empresas Para que Estas puedan Tener Una buena Participación En el producto Interno bruto Y puedan mejorar Sus propias Condiciones Socioeconómicas Muchísimas gracias Por escucharnos Muchas gracias Emanuel Muy buena Sí porque Emanuel Ha trabajado siempre En esto de Banca Solidaria Tiene vasto conocimiento No, no, no Y de lo que Están diciendo Realmente De lo que Estamos hablando Hablábamos Precisamente De quienes Pueden acceder A la información Virtual Hay muchas Muchas personas Que tienen Pequeñas empresas Que son Iletradas Que lamentablemente No saben Lo que No saben No saben leer Lamentablemente Y mucho menos Manejar Los medios Tecnológicos Que tenemos Es de ahí De que También Todo esto Posiblemente Requiera De la presencia Física De una oficina En donde Se pueda Darle seguimiento Estratégico A los pequeños Empresarios Emanuel dice Que pueden ir A Banca Solidaria A Banca Solidaria Sí, exactamente Ya con esta parte Terminamos La entrevista central Vámonos A una pausa Comercial Cuando regresemos Más contenido Aquí en tu mejor mañana Adelante señor director Adelante, de una pausa En la presencia Adelante Acabanne